A partir de hoy vallenatos y visitantes podrán disfrutar de la escultura al jilguero de América Jorge Oñate ubicado en el parque de la provincia en el balneario Hurtado de Valledupar. Como todo el mundo lo sabe nos hubiera gustado que hubiera sido en vida de él. Venimos de inaugurar con el alcalde de Valledupar la estatua, ya está en el parque acá de la provincia y queremos que gocen el festival en nombre de mis padres. Pero esto más que todo para todo el folk club vallenato y todos sus seguidores, sus amigos que se merecen esto y mucho más. Como familia ustedes venían esperando este reconocimiento. Pues sí, pero los reconocimientos se hacen en vida, pero él alcanzó a ver que había un homenaje para él. Ojalá que desde el cielo y las satisfacciones para nosotros, repito, para sus seguidores y para el folk club vallenato más que nosotros, que fueron los que le dieron a él su reconocimiento y lo hicieron grande. ¿Cuál es la canción con la que más recuerda a usted a su padre, la que más le gusta? Hay muchas, pero las canciones más vitales para mi papá en su momento fueron las de los hermanos López, un cantor de Fonseca, Lloraré. ¿Le podrías tarallar alguna estrofita de estas de Lloraré? Me gusta mucho también Calma y Melancolía. ¿Cómo dice? Hace tiempo que yo quiero mi vida hablar contigo, deja mi palabra larga, penetre en tu cariño. La gente del pueblo vallenato recuerda mucho a su padre. Mándale precisamente un saludo a todos esos seguidores del gran negado que dejó el silguero de América. Para todos los seguidores de mi padre, les pido hoy que no abandonen esas raíces que fue las que él peleó en la música vallenato y que ojalá no muera nunca el vallenato auténtico y grueso de nuestra Valledupar y el festival más grande del mundo, que es el festival del acordeón en el mundo entero se vive aquí en Valledupar. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.